Bienvenidos una vez más a su espacio informativo UAS, mi nombre es Gabriela Camacho y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social y la titular de este espacio, le damos la bienvenida. Iniciamos con la información. Especialistas hacen algunas recomendaciones para cuidar la economía, la salud mental y física de fin de año. Ante la cercanía de la temporada decembrina, en donde en muchas de las ocasiones las personas realizan gastos innecesarios o elevados, dejan de lado sus buenos hábitos o no cumplieron con sus propósitos de inicio de año, especialistas de la Universidad Autónoma de Sinaloa hacen algunas recomendaciones para cuidar la economía y la salud mental y física en este periodo. Diciembre es un mes esperado por muchos, no solo por las celebraciones que en él se enmarcan, sino porque también es el mes en el que se otorga el aguinaldo, una de las prestaciones más anheladas por los trabajadores, puntualizó el doctor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Luis Armando Becerra Pérez, quien sugirió a la población evitar caer en la mercadotecnia relacionada con el ambiente navideño o del buen fin, no gastar este ingreso extra antes de recibirlo, pero sobre todo cuidar su economía, administrándolo inteligentemente y ahorrando parte del mismo. Tiene que pensarlo muy bien, ver cómo voy a gastar el dinero, ese extra que recibo. Aquí la recomendación concreta sería que solamente consume el 50% de ese recurso y que el otro 50% lo deje guardadito, ya sea invertido en una tarjeta o invertido en alguna cosa que no lo puede estar tomando, para que tenga ese colchón para prevenir eventos futuros. Universidad Autónoma de Sinaloa Y en más información, la UAS reconoce a los trabajadores con más de 25 años. Con el objetivo de celebrar el esfuerzo, dedicación y compromiso de los trabajadores, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sección Administrativos de Intendencia, durante un evento y su entrega de los fideicomisos del Fondo de Retiro y reconocimientos a los agremiados que cumplen 25 años de servicio, la maestra Marisela Guadalupe Pérez Carrillo, secretaria general del Sindicato, expresó que esta entrega representa los frutos de años de trabajo y dedicación en la Casa Rosalina, siendo partícipes en la organización sindical, la cual se esfuerza día con día para mejorar la calidad laboral en una institución que se preocupa por el bienestar integral de sus trabajadores. En ese sentido, se realizó la entrega de 105 reconocimientos y fondos de retiros a los trabajadores que cumplen 25 años de servicio, a los jubilados por edad biológica y a los familiares de los compañeros fallecidos durante el último año. Ante el gran interés que tienen empresarios extranjeros en invertir al país, es necesario que independientemente del partido que esté en el poder, el gobierno federal diseñe políticas públicas y legislaciones que garanticen que los proyectos perduren y le reditúen resultados a la economía nacional, consideró David Cisneros Cepeda. El especialista en desarrollo regional y sistemas financieros de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, resumió así lo que México debe hacer para no desaprovechar la oportunidad que se le está presentando. Primero se tiene que trabajar en legislaciones que protejan ese tipo de inversiones a través de leyes, que te digan que no importa quién llegue, estas obras siguen. Y tú estás obligado como mandatario a cubrir esos gastos para que esas obras puedan lograrse y puedan redituar a nuestra economía. Vamos a una pausa y les recordamos seguir toda la información de la Máxima Casa de Estudios Sinaloense en nuestro órgano de difusión de la Dirección General de Comunicación Social de la Casa Rosalina. La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Secretaría Académica, presentó el nuevo modelo educativo UAS 2022 con énfasis en la esencia humanista, poniendo a la persona al centro del proceso formativo. Este modelo es la parte académica más importante de la institución y responde a los desafíos de la educación superior actual, en el que se establece una educación basada en competencias, fomentar la innovación y la excelencia académica, así como la mejora continua. Surzum Versus. Y en más información, ante el aumento de enfermedades respiratorias, niños y adultos mayores, los más vulnerables. Durante la temporada invernal, aumenta el riesgo de contraer enfermedades de vías respiratorias altas, nariz, laringe y garganta, y bajas, tráquea, bronquios y pulmones. La población más vulnerable son los niños y adultos mayores de 75 años, así como personas con enfermedades crónicas. Es por ello que se deben tomar precauciones y evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura, indicó Antonio Valdés Payán, médico internista del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Asimismo, enfatizó que al engrosarse la pared de la mucosa, quizás en una persona normal pueda no tener ningún problema, pero en el caso de un paciente asmático o con una enfermedad pulmonar previa, le va a condicionar episodios de broncoespasmo. La Facultad de Psicología es muestra de la inclusión de los jóvenes con necesidades educativas especiales. Uno de los valores más importantes en la Universidad Autónoma de Sinaloa es la inclusión y una muestra de ello es la Facultad de Psicología, que ostenta el título de Facultad Incluyente, al recibir estudiantes con diferentes necesidades educativas especiales. Una de las personas que ha recibido el apoyo es Josué Murillo Carrillo, estudiante de quinto grado de la Licenciatura en Psicología, que padece ceguera, quien comentó que gracias a la colaboración de la Facultad de Psicología con el Programa de Atención a la Diversidad, es como muchos estudiantes han podido realizar sus estudios de licenciatura. Señaló que la Facultad de Psicología de la UAS ha creado una estrategia flexible en su plan de estudios, donde los alumnos con alguna necesidad específica pueden prepararse académicamente mediante estrategias como personalizar el programa según sus necesidades. Presentaciones de tesis y paneles conforman la Jornada Universitaria del Conocimiento en Antropología. La Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa se suma a la Jornada Universitaria del Conocimiento en su segunda edición y lo hace a través de presentaciones de tesis y paneles que abordan temáticas relacionadas a la disciplina, actividades a las que invitó Estefany Cortés Aguilar. A nosotros nos interesa mucho trabajar esta semana o colaborar en actividades de la Jornada Universitaria porque es donde nuestras alumnas y alumnos, tanto los de primero, ven a los de cuarto que han hecho, a los de tercero que han hecho en trabajo de campo y se dan una idea de qué es lo que les interesa, por dónde ir, por cómo agarrar el camino de la investigación, que vean a sus compañeras y compañeros que están haciendo actividades, que están produciendo, pero también qué es lo que están haciendo sus docentes. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, imparte conferencia magistral Políticas exitosas de gobierno en la UAS. La Universidad Autónoma de Sinaloa fue sede de la conferencia magistral Políticas exitosas de gobierno, disertada por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. El evento reunió a universitarios y público en general y a funcionarios de los diferentes niveles de gobierno, destacando el gobernador del estado, doctor Rubén Rocha Moya. Así se expresó el rector, doctor Jesús Madueña Molina, al dar la bienvenida al evento en el Auditorio de la Autonomía Universitaria y expresó a la jefa de la Ciudad de México que la recibía a una universidad pública estatal con más de 160.000 estudiantes, la tercera más grande de México, la primera en dar cobertura al 100% de la demanda de nuevo ingreso y la primera en regresar a clases presenciales. El rector ponderó la presencia del gobernador, a quien agradeció el respaldo a la institución e informó a Claudia Sheinbaum que la UAS firmó un convenio de adhesión para sumarse a la red Ecos de la Ciudad de México. En su conferencia magistral, la jefa de gobierno de la Ciudad de México enfatizó que a su gobierno lo mueve principios y causas y el primer principio es por el bien de todos, primero los pobres, que tiene que ver con un sentido fraterno y solidario. Señaló que las universidades públicas forman en un sentido solidario, lo que significa que hay que gobernar por disminuir las desigualdades para que el que tiene menos tenga vida digna. Con la intención de dar a conocer lo que se hace en el área de octopedia y traumatología de perros y gatos e informar sobre los avances de la cirugía, debido a que hoy en día las personas prestan mayor atención al cuidado de sus mascotas, se impartió la conferencia Ortopedia en Pequeñas Especies a cargo del doctor Gabriel Ignacio Ramírez Flores. El profesor de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, quien disertó la conferencia a estudiantes, egresados y profesionales de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sofrenia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, dentro del segundo simposio veterinario en animales de compañía de 2022, dijo que los cuidados de las mascotas han dado gran importancia al trabajo que desarrollan los médicos veterinarios buscando el bienestar de las personas a través del bienestar animal. El médico veterinario subrayó que existen grandes avances en el tratamiento de la osteoartritis. Y así llegamos al final de esta transmisión de su noticiero informativo OAS. Mi nombre es Gabriela Camacho y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social agradecemos su presencia. Nos vemos en la siguiente transmisión. ¡Gracias!